de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula. El programa de las primicias, así que atención a todas las páginas, todos los programas, nuestro amigo y hermano de Herrera todavía le deben su dinero, no le han pagado, le deben 28 mil dólares mi vida, así que todo el mundo corra a coger la noticia de aquí y por lo menos le den el crédito a uno. Sí, pero uno que debe como que pagar ya por los años que tiene invirtiendo en su programa y ese Fautomatic en vez de quejase que pague por la utilería, porque él le echó ese veneno a mi amigo René, no lo entiendo por esa forma tan despectiva y esa forma déspota del expresarse de un productor que se maneja con tanto respeto hacia las figuras, de verdad a mí no me gustó eso. No, que ni yo me voy más allá del productor de René Brea, porque quizás su relación con René Brea no sea la mejor, pero hace un mes aproximadamente veíamos a un Fausto Mata agradeciendo a Telemicro por una jipeta que les regalaba Juan Ramón Gómez Tía, veíamos un Fausto Mata agradecido de pertenecer a esa empresa, que entiendo que es muy importante que te tomen en cuenta y que te hagan un regalo tan bonito y tan importante como lo hicieron con él, entonces por eso me extraña de que él, debiendo utilizar los canales, que es que si tiene una queja, ir a la parte administrativa, utilice las redes sociales con una empresa, como él dijo, que ha tenido tantas consideraciones con él. Gracias. Entonces voy a poner el videíto para poner al fondo. El audio, vamos a poner el audio. René Brea, René Brea, ¿cuándo es que tú vas a comenzar a funcionar, René Brea? Aquí estamos los mismos comediantes moviéndole escenografía, moviéndole escenografía. Tenemos gente invitada, tenemos de todos invitados. ¿Cuándo es que tú vas a meter manos? Ya tenemos cuánto. ¿Desde cuándo tú estás nombrado, René Brea? Montando, montando, mira, mira, nosotros mismos cambiando la escenografía. Se van a las tres de la tarde, las maquillitas se van a las tres, que tienen inteligencia, los tramoyas se van a las tres. ¿Cuándo es que tú vas a meter manos, coño? Mira, mirando ese video, escuchando lo que dice Boca de Piano, un ejemplo, ya no es René que tiene que llamarle la atención a Boca de Piano, es la administración del canal. Es el señor Juan Rambón Gómez Díaz, mi vida, que tiene que llamarle la atención. Porque lo primero es que eso es información interna del canal. Que las maquillistas se vayan a las tres de la tarde, que los tramoyas se vayan a las tres de la tarde, que tú como comediante y tu equipo sean los que suban y monten la escenografía, ya eso es cosa de administración. Que René no tiene nada que ver con eso. Y eso es una falta de respeto, ¿ok? Bueno, después de esta publicación, René Brea subió algo a su Instagram, que la gente ha asociado quizás con este comentario que hiciera el comediante Fausto Mata. Y dice, estar en paz contigo mismo es lo que permite mantener distancia de los atormentados. Busca tu paz interior y siempre tu voz llegará. Nunca convierta tus batallas personales en el caos de los demás. Así es. ¿Esa fue la publicación que hizo? Y yo creo que el mensaje con mucha altura, sin tener que decir malas palabras, ni ofender. Yo siempre que se ha manejado con mucha altura, René Brea. Y de verdad que me parece terrible que Fausto siga con la misma temática de querer llamar la atención. Qué pena, de verdad, un profesional como él. Y no eso, Kenny, un ejemplo. Ya en relación a René Brea, un hombre que está probado en el medio, mi amor, tanto en eventos multitudinarios como dirigiendo canales, como dirigiendo programas, mi amor, que está probado. Vuelvo y repito, como dijimos anteriormente, un ejemplo, hay que darle un tiempo. Porque es reestructurando un canal, es reestructurando una programación. Ya próximamente van a salir ya los nuevos de Extremo Extremo, los nuevos de Carolina Aquino, pero hay que darle su tiempo. Así es. Vuelvo y repito, usted, boca de piano, es un falta de respeto y deberían de llamarte de la administración del canal y darte tu sanción, hasta sacarte del aire por fresco. No, incluso una amonestación. Claro. Porque eso, de verdad, él está también llevando hacia afuera cosas que pasan de manera interna y que muchísimas veces se escapa, incluso hasta del que está dirigiendo, y menos un canal tan grande como es el grupo de medios telemicro. Y si ya tú tienes, como dice Fautomata en el video, si ya tú tienes un tiempo montando tú mismo la escenografía, quédate callado, mi vida, porque si tú no te has quejado, si tú no te has quejado, ¿por qué tienes que venir ahora a mencionar a René? Dime, freco lo que tú eres. No, 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 mi amor, no me vengas a mí tú topando ni nada, ¿eh? Pero yo te estoy diciendo que te calmes, que te calmes. No, a mí yo no me calmo, mi vida, que boca de piano, atento a chiste, more. Atento a chiste, mete su veneno. Mira, que te digo que cuando lo vi, inicialmente pensaba que era como alguna... una comedia o parte de una comedia de su programa después, ya que veo los comentarios y lo veo en las redes sociales y no veo que nadie sale a decir, mira, esto es un relajo. Yo dije, bueno, está muy fuerte de que él haga esa publicación a través de las redes sociales. ¿Cómo digo? Porque es una persona que siempre ha estado muy cercana a la parte administrativa. Señores, pero ya que estamos en telemicro, vamos a quedarnos en telemicro para hablar un poquito de De Extremo Extremo, porque hoy se gozó, bueno, se está gozando. Señores, siguen las chicas pasando... El desfile. Siguen el desfile, mi amor, pasando por De Extremo Extremo como presentadora invitada. Un ejemplo, en esta ocasión, el día de hoy tuvimos la presencia, o tenemos la presencia de Gaby de Sangler en el programa el día de hoy. No sé si mañana también le toca a ella, pero recordándole al público que por ahí ha pasado en Ávila Tapia, estaba Nelfa Núñez, pasó La Pitoniza. Así que, mi amor, pendiente, porque el día de hoy todo el mundo me ha dicho que a Gaby le ha encantado. Me han escrito por ella a D.A., me lo han mandado mucho, que ella, mi amor, es por el momento como la que mejor lo ha hecho. Así es. Es que ella tiene una gracia, tú sabes, y un talento que habla por ella. Y hace falta en la televisión. Sí, sí, sí. Después que ella salió de... Vale por tres. Le vale por tres. Solamente la vemos en las redes sociales, la vemos en YouTube, en el programa de radio. Pero, un ejemplo, en televisión hace falta una Gaby de Sangler. ¿Qué dice la gente en el 809-566-109? ¿Combinan? ¿Podrían hacer un trabajo en equipo Jenny y Gaby? Sí, claro que sí. Jenny y Gaby. Son temperamentos diferentes. Totalmente. Son chicas totalmente diferentes. No, y es lo que te digo, como Gaby es una mujer tan explosiva. Extrovertida. Y Jenny es como más calmada. Pausada. Quedaría perfecto para que esa persona. Yo, Aria, hacen un balance. ¿Verdad que sí? Sí, Jenny. Y los comentarios, que justamente entré al Instagram de Telemicro, y veía los comentarios, más de mil comentarios, y la mayoría de sus comentarios era hablando maravilla de Gaby de Sangler, de la forma de expresarse. Ustedes saben que hace poco también estuvo Navi Latapia, y la gente estaba como que la criticó mucho. No, y han pasado varias comunicadoras ya de invitadas, y entonces todavía parece que no han tomado la decisión definitiva, pero sí, pero sí hay que decir que Gaby tiene una gracia indiscutible y engancha muy bien con el público A, B y C. Y no solo eso, si Gaby va para Telemicro, para Medio Telemicro con un programa, es bueno que la estén utilizando a ella también, para que el público de Telemicro se acostumbre a ella. En el caso también de Caregripe, de Carobrito, que va también con un programa para esa planta televisora, también deberían de invitarla para que el público la vaya como familiarizándose con ella. Y también con el hecho de que van todos para Telemicro. Usted sabe que en el caso de Gaby de Sangler, no sé, no conozco bien el proyecto que ella viene a desarrollar en grupos Telemicro. Con el enano, con el enano. ¿Cómo que ella me llama el enano? Con Josel Hernández. Ay, pero por Dios que es el enano. Con Josel Hernández. ¿Es el enano, es chiquito? No, no es pequeño, pero no dije enano. Con Josel Hernández sí se hizo el anuncio en premio soberano. Entonces, no sé cuál sería el concepto, pero si es, por ejemplo, un programa semanal. La Bella y la Bestia, puede llamarse. ¿Ella pudiera estar en nuestro mostrero? No, sería mucho. Yo entiendo, yo entiendo. Pero hay gente que está entre programas. Sí, mi amor, pero no significa que porque hay gente que está en tres programas, Wanderly, ella tendría que hacer lo mismo. Yo entiendo que las figuras también tienen que dosificar su imagen. Porque llega un momento en que ya la gente no lo quiere ver. Y ella, te voy a decir una cosa, tiene una gran exposición en esto en nuestro radio. Y si ella haría un programa semanal, yo creo que le conviene más. Y si no, que no haga ese programa semanal y que la dejen de extremo y punto. Porque como quiera, tiene mucha exposición. Mira, hablando de Gaby de Sangle, mírenla aquí. Hola, Gaby. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estamos bien, aquí en vivo en La Fórmula. Estamos hablando justamente del recibimiento que te ha dado el público de manera positiva a través de las redes sociales. ¿La gente quiere que te quede en de extremo, extremo? Gracias, me siento honrada. La verdad, me han tratado súper bien y me he divertido mucho. Es la primera vez que vengo. Y bueno, que hagan ahí sus peticiones, a ver qué pasa. A ver si entre el señor Gómez Díaz y René, a ver qué planes tiene. Gaby, más o menos, la pitoniza de este lado, ¿cómo estás, amor? Hola, mi amor. Mi vida, ya sabemos que hay un programa que viene contigo y José Hernández. Más o menos, ¿hay fecha ya predeterminada para salir? Bueno, realmente la fecha exacta no la tengo. Sé que se están trabajando en ambos proyectos y en unas cuantas cosas más que vienen, pero la fecha exacta no la tengo. No te la puedo dar porque no la tengo. Gaby, hola, Wanda Lee por aquí. Gaby, felicitarte, ¿verdad? Me encantó. Pero te quiero preguntar, en el caso de extremo, extremo, sé que es la primera vez que tú estás ahí, pero ¿cómo te has sentido con el... Hablo del equipo de trabajo, hablo de, en el caso de Jenny Blanco, de todos los chicos que están ahí, ¿cómo te has sentido? Y si, por ejemplo, te llaman y te dicen, Gaby, ven para acá, para de extremo, extremo, ¿te gustaría pertenecer al equipo? Mira, Jenny y yo somos amigas y hemos compartido muchísimas cosas. Hacemos el monólogo de la vagina juntas. Y los caballeros aquí también, todos, me han recibido con muchísimo cariño. Moisés también es mi amigo. Y yo digo, bueno, yo estoy aquí todavía y la verdad que, ¿quién sabe? Yo estoy abierta a todas las posibilidades. Ustedes saben que yo soy de las que creo en la televisión y la televisión siempre ha sido mi gran pasión. Y creo que nosotros, los artistas, tenemos que dejar de criticarla y dar lo mejor y apoyarla para que siga flote, siga creciendo. Entonces, mis puertas siempre están abiertas para trabajar, siempre. Mira, Gaby, como justamente te hace falta ya hace un tiempo estar enfrente a la pantalla chica, pero esta conexión con este público tan diferente al que te sigue, ¿cómo ha sido para ti, sobre todo la retroalimentación, a través de tus redes sociales? Maravilloso, porque la verdad que desde que yo entré a Esto No Es Radio, a lo fue que me abrió esa puerta a un público mucho más masivo. Era lo que yo buscaba y estar aquí también. Y me siento muy bien porque, óyeme, mientras más amor, mejor. Yo creo que la misión de todo artista es llegar a la mayor gente posible. Así que yo me siento contenta. Pero estaría, Gaby, de sangre, mi amor, dispuesta a trabajar todos los días de extremo a extremo de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Que si te gusta el horario. Bueno, sí, a mí no me molesta porque yo salgo de la radio a las 9 y media. Entonces, bueno, no me molesta. Yo prefiero, yo soy diurna. Bueno, Gaby, pues deseándote lo mejor. ¿Solamente será por hoy o estarás toda la semana? Les mando un abrazo. No los escucho muy bien, pero gracias de verdad por siempre darme seguimiento. Estoy una fanática de ustedes. Gracias, Gaby. Un abrazo. Bueno, si no puede escuchar porque allá hay una orquesta en vivo. Pero bueno, ahí ha sido la reacción, ¿verdad? Del público, como apuntaba Wanderly y la misma Pito a través de las redes sociales. Y bueno, yo creo que los cambios son buenos para todos. Yo creo que para el mismo concepto del programa y para la misma Gaby que ya hace un tiempo está deseando estar en la pantalla chica nuevamente. Y no, mi vida, le sumaría de extremo a extremo un ejemplo una mujer bella, una mujer preparada, una mujer que sabe desembolverse. Que no hay que estar pendiente como, ay, mira, es fula. No, mi amor, una mujer que tú la pones en cualquier entrevista, en cualquier tema, en cualquier parte, desde extremo a extremo, y tú sabes que va a salir airosa. Así que nada, desearle lo mejor a Gaby. Y en estos últimos minutitos, chicos, no quiero despedirme sin hablar, aunque sea un poquito sobre esa participación que tuvo Shakira en ayer, ese reconocimiento a las mujeres que se han destacado en diferentes áreas artísticas. Hablo de ese reconocimiento que hizo Billboard. El caso de Shakira, ella hablaba de ese poder que tiene la mujer de hacer cosas buenas, de ese poder que tiene la mujer de, en un momento difícil, sacar lo mejor de ella. Y qué bueno de que una mujer que ha estado quizá en la palestra desde el año pasado, ha sido una mujer que ha dado más titulares, utiliza una plataforma como esa para dejar un bonito mensaje. Desde, vamos a decir aquí que somos un pedacito de tierra, se ha complicado tanto el tema de la mujer, el tema de la violencia, y es bonito cuando alguien a través de las plataformas, a través de las radios, de la televisión, da un mensaje de empoderamiento, un mensaje de que sí se puede, un mensaje de que a veces no creemos en nosotras mismas como mujeres, pero que somos capaces de hacer muchas cosas bonitas. Así que yo quería despedir mi participación hoy hablando de ese poderoso mensaje para el empoderamiento de la mujer y destacar de que siempre podemos hacer las cosas que tengamos en nuestro corazón. ¡Aplauso para Réctor y para Shakira, Dios mío! Por lo menos ya Shakira dejó de ser tan víctima, tanto que le encanta. ¡Ay, me diga que yo cuánto! Pero felicidades para Shakira. Bueno, yo creo que... Merecido reconocimiento. Exactamente. Merecido su reconocimiento y yo y todo el mundo tiene derecho, no a una segunda o primera, siempre tiene derecho a reinventarse y buscar una oportunidad para ser feliz. Así es, y así llegamos al final de la radio. Agradecerle a todas esas personas que estuvieron en vivo hoy, dejándonos sus mensajes, preguntando por Richard. Richard no pudo venir hoy porque tenía compromisos laborales y la peri lo está dando todo en sus vacaciones. No es así que nada, nosotros estamos aquí en cabina llevándole todas las informaciones del arte y del entretenimiento. Nos vemos mañana y síganos en toda la plataforma. Así que todo el mundo, mi amor, a darle un cariñito a la peri con sus vacaciones indefinidas. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!